¿Qué es esto? Yo ayer cuando me la crucé a la Barbie Estaba esperando a alguien para darle una peluca Parecía un dealer Cuando está el dealer en la esquina Que vos sabés que lo vas a encontrar Y era la Barbie que estaba esperando a alguien Para darle una peluca Y la chiva emperatriz me tardaba Y yo le dije Nena, estabas escasa de señal Nena, te voy a... ¿Dónde estás? Decime, mandame ubicación Me dijo, estoy en Santa Fe, Uriar Voy para allá porque tengo que ir al médico Entonces me voy para allá, la encuentro en una esquina Que parecían dos pibes chorro Ella y el amigo que... Mariconas que se caían encima Mariconas, ¿a qué te referís? No traves, traves Yo digo traves para no decir trabas con A Mariconas, mariconas Porque capaz que la traba se auto percibe varón No, no, estos son varonetes Son traves para mí Estas son señoras grandes Perdóname, yo no quiero ser cancelada Quiero que tengo que incluir a todos Y que nadie se sienta afuera Entonces yo estaba así como me viste Con esa pelujita, la de Humberto Hermosa Y vine, la voy a buscar corococo, corococo, ¿dónde vas? me voy para el lado de Almagro, ¡ay, dale! voy a Alonso a comprar cositas, me dice ¿dónde te fuiste a comprarte pinturita? yo me iba al médico, entonces me dice ella vení, alcánzame, ¡ay, bueno! de paso, si vas para Almagro, me voy para allá y me bajo por ahí cerca y me voy al once ¿cómo le gusta a la chica a las chicas el once el once es el Disney de las pobres a la traba es todo a las transformistas hay zapatos de todos los tallos hay todo, es como estar es el mundo que debe, es Disney la calle Pasteur llena de billú la calle Lavalle llena de tela y toda ropita que te podés hacer y el brillo, todo por la calle Perón el brillo, el brillo una belleza que es inimaginable lo que podés llegar a encontrar ahí bueno, a lo que vamos se nos queda en once se nos queda en once después tenía calor yo no me quería salir del personaje con mi peluquita iba manejando pasan tres policías en auto caminando en moto con remera a bordó todo muy uniformado de la ciudad de la ciudad y me paran me paran y yo dije ¿qué pasó? pero ¿qué? pero ¿a título de qué te paran? ¿por portación de peluca? ¿por portación de...? de gordura porque viste que la portación de rostro de si sos pibe chorro inmediatamente te paran y va con la mente yo sé que soy llamativa con el bracito afuera no, vos sos llamativa un camionero gay parece un camionero muy puto BJ puto BJ puto y no va que paran me piden el registro el documento el seguro igual está bien que paren que pidan y que cuiden ¿a mí? a cualquiera porque vos no saben si vos estás traficando por ejemplo bueno no si sos un grosso de verdad que está traficando algo y se está llevando cosas al extranjero no lo van a parar es más le van a abrir las puertas de la Argentina para que esto suceda pero está bien que de pronto haya de la nada no estaban parando entonces fue por puto por puto caballero señor me hizo colorito pare pare con el dedito pare no, no, no a mí me lo haces con protocolo a mí me hablas bien pedazos de puto se me ponen los tres alrededor del auto vamos a divertirnos con este puto capaz que dijeron yo pensé lo mismo ojo ojo esta mañana está aburrida yo tengo todos los papeles en regla y puse todo ¿te pusiste nerviosa? no igual siempre se pone uno nervioso un poquito cuando te piden todos los documentos cuando te quieren joder te van a encontrar cualquier cosa el miedo que me dio cuando la Jive emperatriz le preguntaron documento ay no tengo dijo ay vamos presa con este maricón ¿quién me mandó presa? fuiste muchas veces presa en las épocas difíciles de la Argentina detenidita no, 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 no detenidita que raro porque vos siendo porque digamos según lo que nos ha contado haciendo la calle cuando estás más en algunos haciendo la calle no, la calle o en boliches se hacía racias había cantidad no, porque montada siempre desgraciosa y putos pobre puto daban viste no, no que telenovela pobre puto pobre puto Grecia Colmenares el tema es que puto, pobre puto nadie ya lo quiere puto, pobre puto bueno, el tema es que yo le digo en un momento cuando ya se resolvía todo esto veo que los tres policías se estaban riendo mirando todo ah, se querían divertir que bueno que era que se querían divertir y no querían matar un niño porque capaz que te sacan un revólver y te matan si venís de jugar qué suerte que no tenías gorrita claro, menos mal que no tenías gorrita no hablabas como un pibe no, la chiva emperatriz el amigo tiene una gorrita que, ah, por favor por eso los pararon por eso también nos pararon nos pararon por todo un conjunto de cosas qué loco, ¿no? por portación de ser está mejorando eso pregunto después de lo que sucedió lamentablemente en en barranca en barrancas barracas barracas en barracas después de eso ha mejorado un poco la policía cuando cuando los ejercite las ejercitaciones que hacen cómo se los prepara mejora cambia algo porque viste que siempre se habla cuando hay un gatillo fácil cuando alguien muere a manos asesinado por la policía se habla de vamos a mejorar vamos a hacer una como un mea culpa que se dice públicamente pero después sucede pasa eso porque digo te paran en la calle vos porque bueno sos conocida capaz que pero a pelotudear tres putos pararon ah pero yo le dije como no se notaba mi estelaridad que salía por los poros entonces digo mi estelaridad que salía por los poros no se notaba para nada yo le dije yo soy la Barbie le dije en serio mi amor chicos pasan los chicos de Humberto yo no los voy a saludar hasta que no vuelva Humberto yo tampoco él los inventó yo no puedo más entonces empezó a agudizar la vista el policía y me dice el atrevido vos sos pacotillo querían esta querían reírselo con un puto no nos cantás algo claro no no soy pacotillo que es de la vida de pacotillo hace poco salió un especial de pacotillo que está puso como una pequeña pyme en su hogar ah pero no está acá la nota era del triunfo o la derrota más o menos y esta es la realidad porque se fue se fue a triunfar España en un momento o a otro lugar del mundo si pues si no lo sabía este bueno el tema es que me dejaron libre porque te dejaron nunca te llevaron presa todo fue un pedirte documentos en la calle lo que no está bien es que te pelotudeen mientras te pidan documentos en la calle tardaron tanto tanto averiguación de antecedentes pero cuánto tiempo te tuvieron 10 minutos ay gordo no es nada para mi por relojes es tremendo cuando la policía te quiere pelotudear te tienen una horita pero me bajé del auto corococo corococo en un momento dijiste que eras pacotillo no 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 dije nada ahí tenés que armar un show de pacotillo tendría que haber armado algo mínimamente tenés que hacer conocés algo de pacotillo tenemos algo de pacotillo para que vos te puedas no no tengo nada pero es muy español todo muy sí vestida con mantilla ahí está ahí está vamos 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 baje del auto enseñanza baje del auto caballero ahí está vamos baje del auto caballero por favor Se lo pido Pero le estoy haciendo el show No se sabe como no triunfa afuera No se sabe Era gracioso Esto es en polémica Así estaba yo Una gran happy le daba ¿Por qué no cantaste eso con tus amigas? Me la voy a prender y se la voy a cantar Pero bueno, los señores me dejaron libre, gracias a Dios Y estoy acá compartiendo este feo momento que pasé con ustedes Mi vida Bueno, la verdad que no fue tan feo Los que alguna vez hemos estado Con la policía que te lleva, que te busca Que te mete adentro un ratito Y qué sé yo, la verdad No te pasó nada Pero hay que tener cuidado Porque a veces uno está sin hacer nada Y qué sé yo Y bueno, a mí Viste cuando a uno de los hijos les dice Tener cuidado en la calle Cuidado, no seas pelotudo No estés regalado No te hagas el pija Qué sé yo Y ojo con la policía Ojo con la policía O sea, yo creo que todo Sí, sí No le respondas mal No le respondas mal No te No quieras zarparte Y si los podés evitar Evitalos siempre Evitalos Evitalos forever Siempre Porque bueno, uno tiene que bajar una línea Sí, claro A los hijos, ¿o no? Sí, para que sobrevive Para que sobrevivan en esta En esta jungla En esta jungla Chicos, hoy es el día de la mujer Vamos a hacer un festejo O algo Yo digo que no Mira, yo recién presencié Un diálogo Que una mujer le dice a otra mujer Feliz día Y la otra mujer le dice No, no se dice feliz día Es insoportable la situación Es insoportable No saber si decir feliz día No saber si regalar algo No No saber cómo manejarte Y preguntarle a la mujer Discúlpame Vos querés que yo Yo me imagino, ¿no? Vos querés que yo hoy te salude Y te diga algo O vos preferís Porque, digamos Las más guerreras Que para ser guerrera No hace falta Quedarse en estas formas pelotudas Sí, no, no Pero las más combativas Es no se dice feliz día No me digas que Hoy Bueno, es un paro general Es un paro de mujeres Internacional en realidad La que sabe bien, bien Del tema Va a ser Flor Halfon Que nos va a hablar un poquito A desaznar A desaznar Y todo lo que se está preparando Para el día de hoy A las cuatro de la tarde Hay una movilización Hay actos Hay actos Hay de todo Porque de verdad Las mujeres tenemos que visibilizar Estas situaciones Pero bueno ¿Cómo se afronta el día? Y decir Gorda ¿Qué te digo? Sin ofender Y el tipo capaz que viene con una flor No Flor te la podés meter en el culo Porque La flor en el culo Es difícil hoy, ¿no? No regalen esponjas No regalen nada para la casa Plancha, ¿no? Por más que ella te lo suplique Porque capaz que después dice No, pero vos me regalabas cosas para la casa Yo no estaba deconstruida todavía O sea, no le regalen cosas para la casa Yo igual creo que los regalos siempre son bienvenidos Más vale No importa de dónde vengan Los regalos siempre son bienvenidos Y siempre están buenísimos Mirá lo que te traje, gorda El lavarropa que tanto quería ¡Qué lindo! ¿Cómo? Me regalas algo para lavar la ropa Pero te soluciona un problema No te lo solucionas No la tenés que lavar a manos ¡Oh, no! ¡Mi amor! Todos queremos ropa y empoderamiento Regalame empoderamiento Eso lo tenés que conseguir solita, mi vida No te lo va a regalar nadie Tenés que ir a luchar vos misma por eso Mirá lobo mental cuando vi y la presencié Dijo cuando feliz día Dije ¡Ay, no le dije feliz día! Por adentro Y cuando la otra dijo ¡No se dice feliz día! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué situación! Bueno, mucho le ha pasado a los pendejos en las escuelas Que los pibes no saben cómo comportarse mucho Si hay un movimiento que ha cambiado el mundo para mejor Es el movimiento de las mujeres Particularmente en este país Hubo dos movimientos, para mi gusto Dos movimientos que cambian lo que es la Argentina Las Madres de Plaza de Mayo Y el movimiento de mujeres El movimiento de mujeres El Ni Una Menos Toda esta visibilización Que es mundial Pero que también se hace en la Argentina Con mucha fuerza Y con mujeres que de verdad Fueron adelante de todo La verdad Me parece que estos son los grandes movimientos de la Argentina Después la otra paparruchada de la política Que va, que viene Que el chorro, que el corrupto Que dijiste, que no me dijiste Pero estas son dos cosas que no paran Que una vez que enganchan un camino Van como piña hasta adelante Buscando mejorar Buscando derechos Buscando ser visibilizadas Buscando que no te maten Que te cuiden Que no te acosen O sea, me parece que todo esto sucede En el medio de toda esta fantochada Estos movimientos son verdaderos Y crecen y avanzan Porque vos fijate que el Ni Una Menos Es muy reciente Desde el 2015 ¿Cuántos años tiene? Nada Claro Entonces, pero Y esto es que se internacionaliza también Porque en Colombia Hace poco también Hubo una gran manifestación de mujeres En Ecuador En Chile En toda Latinoamérica Y acá hubo mujeres Bueno, acá Si empezás a nombrar Dejas afuera a un montón de otras Pero la verdad que Marcelita Ojeda Una gran comunicadora Una periodista de la calle De estas picantes Que se banca la que venga Ingrid Beck Ha sido otra de las Que han visibilizado Todo lo de Ni Una Menos Que han puesto el cuerpo Que han estado ahí Militando constantemente Y bueno Malena, pichot O sea, no No vamos a nombrar a todas Porque de verdad Nos vamos a quedar Este Nos quedamos cortos Pero bueno Hubo algunas que militaron Más después Está la cosa interna Que sí Que dije Que esto Que el otro Que no Bueno, chicas Somos mujeres Y somos conchas Y la concha Viste como es Se abre paso a los conchazos Pero No le van a decir Feliz día Nadie Porque hoy se arma Se arma la roca Bien clarita Se las dije No le van a decir Feliz día Y te regaron Una florcita No, no Qué día Qué feliz día Te vas a negar Un tortazo Un tortazo Te vas a negar Un tortazo Le decimos feliz día Bueno Feliz día Feliz día Flor Halfon Bienvenida ¿Cómo estás? No, no Yo todo lo que sea Buena onda Gracias, gracias Pero igual quiero decir Y te compramos Esta olla ese Carísima Carísima Lo que sí no me preocupa En absoluto Es que hoy Los hombres digan Ay, no sé qué hacer No sé qué decirle Ay, mi vida Qué problema Vivilo Como todo el trastorno posible Pero no seas mala No te preocupa para nada Porque no tenés un hijo varón Cuando tengas un hijo varón Sí te va a preocupar Pero tu hijo varón O cualquier hijo varón Sobre todo si es joven Va a entrar en esa situación Rápidamente Alguien le va a decir Rápidamente No va a vivir ese trastorno Del que hace 15 años Que está diciendo Las cosas las lavas vos En casa A ese no le quiero decir nada A ese siempre ese trastorno ¿Por qué se enoja tanto Señora con los No, para nada Que comimos los dos El texto es ¿Querés que te ayude? No, no me digas Si querés que te ayude No, porque cuando la mina Está de concha No hay manera No hay forma En que el otro pueda acercarse Pero que te dije Así que no Vos me vas a preguntar Si quiero que me ayudes A la barra Pues tendremos Qué lástima Que no nos dimos cuenta Hoy de haber hecho Un lindo Argollas de Oro Un deconstruir Después lo vamos a buscar Y lo vamos a hacer Que tenemos Mucho grabado Mucho hecho Con nuestro querido Carlitos Barragán Bueno ¿Qué se hace hoy entonces Flor? No, yo creo Fuera de joda Que cada uno Hoy hace lo que puede Lo que sí me parece Es que es un día Interesante Para poder pensar Sobre todo Entre varones Esas cosas De los grupos de amigos Las cosas que se mandan Eso me parece Que está bueno Reflexionar sobre esas cosas De repente Vos no sos El que manda Videos privados Pero mirá lo que me mandaron Boluda Es buenís Es la de la tele Esta es la de la tele Esta es la que hace un programa No, no hace un programa Da las noticias En Canal Mirada ¿Esta, eh? Sí Mirá, mirá, mirá Es puta, puta Es esta Hermoso ¿Me lo mandás? Sí, ahora te lo mando Esperá que te voy a poner feliz día Le voy a mandar feliz día A mi mujer Primero Sí Ay, tenés razón Vamos a mandarle feliz día A nuestras mujeres No se la mandes en la foto No, mirá No, pero ponele Mi hermano hace años Mi hermano es súper atento Súper dulce que yo Hace años Que el 8 de marzo Me dice feliz día Con mucho amor Y hoy me dijo Che, sé que es día de paro Como, y feliz día Y yo le digo gracias ¿No hay? ¿Y qué le vas a decir? Yo como que yo le diga A mi hermano No me diga feliz día Porque soy una estúpida Por eso lo que quiero decir Es que el problema no es Si es un feliz día O no es un feliz día El problema es ¿Qué quiere decir? No, y acordate de las mujeres Todos los días Y mejorales la vida Con lo que puedas Claro, hoy ya escuché En una radio Porque esto Viste No es de la mañana Pero ya ocurre Yo quiero ver mucho Yo voy a mirar crónica Hoy todo el día Claro Lo único problema que voy a mirar Va a ser crónica A Saro, a Saro A Saro y todo No, casi en toda la mayoría No hace falta verlo a Saro Nada más Hay una bajada ahí Hoy ya escuché En una radio Bueno, cuando venga El día del hombre Ah, claro Claro, no Es casi todos los días Claro Claro Bueno, sí Igual A mí me gusta A mí me gusta mucho Ver cómo las cosas suceden Y cómo los hombres Se acomodan a todo esto Y cómo se enojan A mí me divierte ver El enojo del hombre Porque es como un nene Que está pataleando Y haciendo un berrinche Un berrinche Y ellas se festejan Y festejan Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo, diga Yo lo tengo Nadie de la vez Pero además Eso también Nos tenemos que ocupar O sea, también Bueno, porque los parimos Vieja Para mí hay una cuestión De que las mujeres De verdad somos superiores Perdónenme Porque bueno Tenemos la posibilidad De engendrar vida Está bien Necesito de vos Pero con un huasquito Me arreglo Yo Qué lindo el eslogan Con un huasquito Me voy a hacer otra remera Que diga con un huasquito Me arreglo Forever Piva Forever Piva va a ser uno El otro con un huasquito Me arreglo Para mí para la manifestación De hoy está bien Como va a remera Con un huasquito Para mí con un huasquito Me arreglo Re contra va Y ¿Y dónde estaba? Que me perdí Y me parece que uno Somos superiores Para mí somos superiores Decididamente O quien agarra ese rol De la mujer De la que resuelve Que educa Que está Que se ocupa De los pibes De la casa Del laburo Hay como una Una cosa que no No lo pueden hacer todos ¿Y cuánto tiene que ver La educación en tu vida? Todo Todo Y la formación Que uno recibe No solo de la escuela Sino de su casa Te digo Uno viene de Presencias femeninas Muy fuertes En mi caso En mi casa Entonces uno sale formado Ya De su hogar Pero no todos Tienen la misma posibilidad Entonces Por eso Los días como hoy Son importantes Para tratar de Reafirmar Que hay que seguir Construyendo Una nueva identidad Sobre todo Como vos dijiste En las masculinidades Aparte de cosas Que en los medios Hoy se hablan Antes No sé Hace 10 años No escuchábamos En los medios Que los hombres En promedio Ganan como un 30% Más que las mujeres Por el mismo trabajo El mismo trabajo Hay que mostrarle bien La pija Para que no pase esto Chicas Yo se los digo Muestren bien La pija No la concha La pija Hay que mostrarle Pero por qué Por eso Por eso No hay que mostrarle la concha Hay que mostrarle la pija Si vos querés ganar Lo mismo que el tipo Mostra la pija Vino en pija Negocia Y si Si no vas en pija No hay manera Si no vas en pija No te atienden Ni te atienden Si no vas en pija Con la pija Vos podés golpear Todo lo que quieras Y con la concha Llegás Pero con la concha También te ponen Donde quieren Te ponen Te sacan Es como A ver la gente Que vino en concha Por la izquierda Es un tema Es un tema Resolver Se va a ir solucionando Creo que con los años Y me parece que Como decía antes Es el gran movimiento De la Argentina Del mundo en general Pero de la Argentina En particular Son los grandes movimientos Lo han hecho las mujeres Madres de Plaza de Mayo Y ni una menos Mujeres Que van diciendo Viejo Quiero que me trates así Quiero esto Esto es de la forma Que me gusta Quiero saludar a mi mamá Porque a mi mamá La tengo que saludar Porque es la que abrió camino No me engancho ahí Con mi mamá Claro Entonces mi vieja Que esta mañana Mandó un mensajito Muy lindo Pero bueno Ella es la que Uno la admira Es la que yo primero Vi salir de su casa No era mi abuela Que se quedaba adentro Que cocía Que nos hacía la comida Mi mamá Salía a trabajar Salía al mundo Supongo que la habrán querido A vasallar La habrán querido Y bueno Ahí tenés un ejemplo Va el ejemplo Y vas viendo Cómo se maneja Cómo ¡Respeto! Ves a mi mamá Claro Que te respeten En el trabajo Que no te boluden Ser talentoso En lo que haces Ser tenido en cuenta Muchas cosas Que la verdad Hay que tenerlas O sea Ir a trabajar Con un dolor de ovarios De la puta Que te parió Y tener que estar Bancándote boludos Alrededor Y la verdad Que todas las mujeres Que trabajamos Lo hemos pasado Pero bueno Siempre hay una Que abre el camino Después venimos Las que seguimos atrás Y las que vienen Obviamente De generaciones ¿No? Claro Generación en generación Y la tinga Abrió camino también La tinga abrió camino Claro Y vos sabés que recién Diste un ejemplo Que yo no había tomado en cuenta Que es Que mi abuela No había salido De su casa Más allá del Tremendo laburo Que tuvo Tenían más laburo Dentro de la casa Pero no salían No tenían que ir Porque el laburo Que tomaba Ni comprase ropita Para ir a la calle Y se la hacía ella Claro Porque el laburo Que tenían Lo tomaban también Dentro de su casa Y la tinga Fue la que salió Docente Ella laburando En tres turnos Que fuerte también La primera que estudia Que fuerte Que es la primera Que tiene Un título universitario Por ejemplo Le voy a mandar un beso A Julita Mi sobrina Que fuerte La primera que tiene Es como Wow Hay como algo distinto De las mujeres Que no había antes La mujer no tenía Tanta posibilidad Y lo que tuvo la tinga También que era Producto de una Inmigración interna En su entrada Adolescencia Entonces Tenía que viajar Hasta Caballito Que era la escuela Donde estudiaban Docencia Y le hacían hablar Para escucharle El tono En el interior Entonces Todo 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 De Santiago del Estero ¿Cómo tenía Leonora Susana Acosta Y todo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Bulineo? ¿Bulineo? ¡Bulineo! 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 Porque me canso Porque es una mina Que es de los años 50 Muy bien hecha la serie Tremendamente bien hecha la serie Judía Que se abre camino Porque ella quiere ser Quiere Stand up Quiere ser comediante Y el comediante Se hace haciendo stand up Entonces va a todos lados Tiene Vamos Se va de la casa Y la familia Imaginate ¿Cómo se va a hacer stand up? En esa época No No está la mina Arriba de un escenario Claro El asunto es que era mina Porque todos los Todos los que estaban ahí Eran chabones Y de repente aparecía una mina Hacer humor Con esas cosas Y muy divertida Muy divertida Muy genial Bueno Y pensaba en eso Porque eso era Los 50 en Nueva York No hace tanto No No hace tanto No hace tanto O sea hay gente Que creció O sea que ahora Que vivió esa vida O que nació por esos años Y no es que ahora Está en sus últimas O sea es una persona Que Igual lo que debe ser La cabeza Para los que nacieron En esa época Que fueron No sé Que veían las publicidades Que lo más importante En los años 50 Era tener Una lustradora Y tener Una La cocina perfecta Y la mujer Con el delantal Puesto Y toda Muy Y esperando a su marido Y todo Y el pollo Saliendo del horno La época de las enconas Claro Años 50 Y vivir hoy Este cambio tan abrupto Me parece que igual Están muy bien Esas cabezas Negra Hace poco Aquí en este programa Escuchamos la publicidad Donde le preparaba La comida al maridito Y no le gustaba Y le preparaba Y le tiraba Los fideos Le tiraba Los fideos Por la cabeza La tenemos Es maravilloso La tenemos Que ella le dice Mira mira lo que le hice A mi maridito Y él Como no le había puesto Le puso margarina Y no manteca A ella Y ella Y es una gran actriz Una gran actriz La que hace La que hacía Esa publicidad Teresa No me acuerdo Teresa Blasco No no era Teresa Blasco Otra gran actriz Teresa Blasco ¿Por qué me acuerdo De esa gente? ¿Por qué me queda En la cabeza De esa gente Y no me acuerdo De los actores de hoy? Que tremendo Porque estás vieja Roberto No tengo manteca ¿Y si le pongo margarina? Es bueno Los fideos con manteca De mi queridito No se dio cuenta A los suyos No los engañe La margarina No es manteca Sabor a cosa buena Sabor a cosa buena De tu hermano De tus hermanos Viendo en la tele Esta publicidad No tengo manteca ¿Y si le pongo margarina? Es bueno Los fideos con manteca De mi queridito No se dio cuenta A los suyos No los engañe La margarina No es manteca Sabor a cosa buena Sabor a cosa buena Juana Hidalgo Juana Hidalgo Maravillosa Sí Maravillosa Muy San Martín Claro Muy Teatro San Martín Pero se ganaba la plata Pobre Humillándose Con los fideos En la cabeza A los suyos No los engañe A los suyos No los engañe Porque si no Los fideos en la cabeza Tremendo Sí fuerte La verdad fuerte Vamos a poner Algunas publicidades De otra época Para que recordemos Un poco Cómo se Vemos Cómo fue cambiando esto Hoy Ya no te saben No saben ni qué publicidad poner No Ahora ya hay como una cosa Que uno ya no sabe Ni qué decir Porque estamos en Cuando las transiciones Te llevan a eso de Ay no sé cómo decir No sé cómo abordar No sé Preferible no saber Y aprender Pero hacer algo para aprender No te quedes en el odio Porque hay mucha gente Que le da mucha bronca El cambio Y de verdad Se quedan como enojados Yo no estoy muy cerca De la gente enojada Y zarpada Que no tolera Los logros de las mujeres La verdad que Y si están Yo no los veo No me entero No te los cruzás Pero no me entero O sea Cuando me entero Los cruzo Los pongo en su lugar Cuando me los cruzo Y me maltratan O sea Existen esos seres Y se hacen los pelotudos Existen todo el tiempo Y están como mimetizados Como reptilianos Según lo que dice Carlos Esturce Haciéndose los deconstruidos Pero cuando vos Te los volvés a encontrar Decís No, mi vida A mí no me pelotudez Viste que también hay Como una mirada De la feminista Está enojada Pero yo pensaba El otro día Porque no se la coge bien Porque no le Porque son las tortillas A ver que te falta a vos Fija le falta a la feminista Fija le falta Así Esta que le dice Que se lleva el mundo Por delante Claro Pero yo pensaba Me acuerdo de mis primeros años De Como empezar a entrar En ese mundo De a ver qué pasa A ver estos datos A ver por qué dicen Que hay tanta desigualdad De derechos Que no hace tanto No es que nace así Quiero decirles Y Y Me daba cuenta De que al principio Era como Tranqui Y tratar de explicarles A los que Oh no No sé qué No es así Y bueno Tranqui No sé qué Cuando te encontrás Con que vas explicando eso Muchas veces Muchas veces Y hay como una intención De no De acá no nos salimos De acá no nos salimos Pero ¿Dónde lo explicabas? La verdad No Somos de generación distinta Y a mí me pasó Algo muy diferente Y yo ya no me Digamos Utilicé mucho La autorreferencia Para no moverme Del lugar donde estaba Y no aprender Entonces me parece Que está bueno Que nos explique Porque yo no sé Cómo es eso Pensá que Yo vengo haciendo Desde hace unos años Información general Entonces es muy probable Que el 8 de marzo Incluso antes De que hubieran Movilizaciones Hubiera que hablar De estos temas Entonces de repente Te encontrás No sé Con compañeros Pero por ahí Ni siquiera al aire Fuera del aire Lo que sea Con compañeros Que Ah Ahí entendí Entonces capaz Que vos decís No bueno Porque lo que pasa ¿Por qué explicar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué está Tanta explicación? Claro no Y hay un momento Me daba cuenta Este fin de semana Preparando los informes Para hoy Que además Estaré un poco sensible Pero iba llorando Con todas las manifestaciones Que veía Y ella como Me empezó a agarrar Porque son mujeres Intensas Son intensas Después quieren ganar Lo mismo Pero no Estás llorando En el baño Hace tres horas Bueno Pero me daba cuenta Me daba cuenta De que la acumulación De todas esas explicaciones Todo el tiempo Te echó las pelotas Y de cruzarte Con la resistencia Porque no es que Del otro lado Ah mirá Muy bueno Hay que cogerselos De parado No hay que dar Ese lugar No hay que dar Ese lugar De vuelta Vuelvo No puedo utilizar Lo autorreferencial Para entender Que a todas las mujeres Les puede pasar lo mismo No todas las minas Pueden decir Ay que me chupa un huevo Lo que está haciendo Este pelotudo No todos pueden Porque tienen el poder Esa es la verdad Pero me está cogiendo De parado Si se cogió De parado Porque no hay nada más Que contestar chicos Se contesta con la acción No se contesta más Explicando Porque si vos no querés aprender Mi vida Bueno Te voy a tener que pasar por arriba Yo en 20 minutos Me tendría que ir lleno Me acabo de dar cuenta Que no escuché Lo que me habías mandado ayer Ay Dios querido Bueno decidí 9.34 Vamos a hablar Entonces hoy Nos va a contar Florcita Un montón de manifestaciones Que va a haber Y de Y de Y de verdad Si se quieren adentrar Desde un lugar De aprendizaje O de No sé De espiar A ver de qué se trata Si nunca lo supieron Háganlo sin prejuicios Porque lo peor que hay en la vida Es el prejuicio Cuando vos sos prejuicioso Prejuicioso Que ya tenés Armás un juicio previo No entras a la vida Para lo que sea Para esto Para lo que sea Date una vueltita Porque capaz que descubrís algo Que no es Que en vos Nosotras Hemos descubierto cosas En nosotras Casi todas las mujeres Creo Por cómo fuimos educadas Por cómo Por cómo repetimos Este Mandatos Y por cómo repetimos Actitudes Entre nosotras Imagínate Ustedes ¿No? Los varones Tienen mucho más Para replantearse Y entender que todo esto Es un proceso Negra Que no es de hace tanto tiempo Que se está viviendo Una evolución Y voy a otro archivo Que hemos pasado Que es el de Silvia Zuller ¿Te acordás cuando Silvia Zuller Está con todas las mujeres Que la boludean todos Que la boludean todos Tratando de exponer su razón Siendo boludeadas Por propias mujeres también También está bueno Que no se piense esto Las mujeres No estamos hablando Desde un rol docente Estamos contando Lo que nos pasa No es que nos tienen que escuchar Porque le vamos a explicar Si a mí ya también Con que todo el tiempo Me cuenten lo que le pasa Me rompió las pelotas Otra vez Otra vez va a contar Esta del aborto O la van a contar Que le tocaron el culo En el colectivo Otra vez Si bueno No viajé Es largo Es largo Lo que me va a contar ¿Cuánto tarda? Igual de verdad Yo creo que los hombres No pueden creer Cuando empezamos a contar Que a todas Nos tocaron el ojete En el colectivo Alguna vez A mí directamente Chicos me corrieron La bombacha Y me dedearon En el tren Obvio Era muy chiquita Mamá No te pongas mal Porque iba Brutal Brutal Claro Me iba del colectivo De Flores Me tomé el tren En Flores Y me bajé En Liniers Dos paradas Chicos Tres No me acuerdo Flores Villaluro Iba a buscar A un novio Al Tomás Espora De Liniers Y pasan Sí Y vos estás en otro No vas a pensar Que estás parada Y que alguien Va a tomar ese trabajo En serio La humillación La sensación De A todas nos pasó A todas íbamos caminando Y algún degenerado Nos mostró una foto De pijas O sea Y a los varones Algunos también Les ha pasado La cantidad De tipos que vimos Desnudos Sin buscarlo Yo hasta hace poco El último Que me pasó Yendo a trabajar Con el negro Dolina Imagínate Grande Ya Me iba a la noche Hasta Hasta el Tortoni Y lo contesto Varias veces Iba Por Rivadavia Un señor Que estaba Adentro de Como una galería Y estaba Con una cortina Cerrado Viste Esas cortinas Abiertas Que se ven Y él adentro De la galería Cuidando la galería En pija Chicos En pija Calor acá Vos no te imaginas En pija Y aparte Esa onda De Me corro un poquito El pantalón Para que veas O sea Perverso Exhibicionista Bueno los tipos Cuando estás en las paradas De los colectivos Me acuerdo uno Que Yo miré Porque me veía Como un auto Que estaba ahí Y era uno Que se corrió El pullover Y estaba en poronga Otra vez A todas No hay quien No le haya pasado Pero además Yo pienso Me van a decir Díganmelo ahora Hoy vamos a hablar De eso Otra vez Vas a hablar De cuando te mostraban La chota Es largo El pito no tanto Por eso lo muestra El pelotudo O sea Esto de que esté Tan institucionalizado Que no sé Me acuerdo la última vez Yendo a ver a Dividios En el hipódromo De Palermo O sea Plena avenida Libertador Y estos chabones Pueden mear ahí Perdón La mano Manca un cacho Y vas a baño Como cualquiera De nosotras ¿Cómo pueden mear? Yo tengo pito Puedo mear donde quiero El pito abre camino Es impresionante Está re naturalizado Bueno yo te quiero decir Una cosa Y ahí voy a recurrir Amigas mías Mis amigas se sientan En la vereda Perdóname Bueno no Pero eso es otra cosa No ¿Por qué es otra cosa? Es para hacerlo primero No lo segundo No ya sé Pero quiero decir Cuando se da Pero no es lo más habitual Cuando se da la situación De que bueno Cualquiera Estamos no sé También pasa en la ruta Cualquiera va a mear Todo bien Pero lo más habitual Es que en cualquier circunstancia Te encuentres un tipo En un arbolito Ah bueno Porque es más fácil Tipo la pelo Porque la tengo Porque tengo Es más Si vos tuvieras Si vos tuvieras A ver Pensémonos Nosotras Si tuviera pito La 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 Que tuviera pito Si tuviera pito La 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 En una playa griega Con Raúl Rossi Como me gusta ese tema Chispas Le quiero decir Vos no harías un montón de cosas No me harías de parada De verdad lo pregunto Estos son preguntas que me hago No lo que me parece que Yo me la haría tocar Señora Estaría detrás de una De una cortina Por alguien que quisiera Obvio Si se desvió el debate No no Porque me estoy pensando Estoy pensando Que pasaría si Para ver como piensan ellos No Pienso que Que en algún momento Hay que plantearse Esta cosa O sea Por lo menos Hacelo en un lugar Aislado No que esté naturalizado Que en cualquier lugar En cualquier momento La gente va a parar el bondi Pero perdóname Ya de los varones No sé Donde se educaron ustedes Pero los varones Se hacen la paja Entre ellos Directamente Chicos Cantidad de pibes Ven a ver A ver Prueban hasta donde llega Y juegan a eso Las mujeres no jugamos Entre todas Pajeándonos A ver como acabamos Tienen otra Es otra forma De abarcar Porque anatómicamente Son distintos Por eso yo digo Cuando te digo lo del pito Si yo tuviera pito No sé Si no me permitiría Un montón de cosas Porque creo que Les da un poder No un poder Pero como físicamente Después todo lo que tenga que ver Con la cabeza Con lo que haces Con ese poder Que te da El miembro viril Masculino Es otro tema Que es ahí Donde tendríamos que Ir viendo Pero si físicamente Vos tenés algo Que te permite jugar Más facilón Fácilmente No es lo mismo No vas a encontrar películas Donde las adolescentes Previos Adolescentes Chicas Entre 10 y 12 años Se hacen la paja Mirando una película No lo vas a encontrar En cambio En casi todas las películas Vas a ver En las películas Y en la vida real Porque está basado Pibes que se hacen la paja A ver Quién acaba más rápido Y primero Y más lejos Yo estoy segura De que si tuviera pito Lo que más haría Es utilizar Utilizar muchísimo La expresión Chúpame la pija Porque me parece extra Pero digo No te prives reina Porque es una expresión Porque es una expresión hermosa Que las mujeres Debemos usar Eso para empezar Pero después me parece Que todo tiene que ver Con el consentimiento Buscate lugares Donde los de alrededor Estén de acuerdo Con que la vayas a pelar Claro Sí, pero me parece Por eso te explicaba Lo de ser niños Y hacer eso El niño Naturalmente Bueno, pero la niña También O sea, la niña La haces hacer pisa En cualquier lado Pero después no lo hace más Porque la cabecita Le vas diciendo Vos no te vas a mostrar La pochola en la calle Vos no te podés subir No hagas pisa así Vos andas al baño Vos, o sea Yo no le expliqué todo eso A los varones Le explicás todo eso Bueno, pero en un momento Va al baño Claro, pero no le Bueno, obviamente Hay como una baja de niña Pero digo, naturalmente A la nena se la cuida Y al varón se le permite Y esto es lo que hay que modificar Hay una libertad Y esto es lo que hay que modificar Naturalmente Me parece que del vamos Como padres Como educadores Como gente alrededor Y como pibes también, ¿no? Sí, tener conciencia también De que esto es un proceso Porque me voy a otras realidades Y voy a dar el ejemplo máximo Que es el sojuzgamiento Que sufren las mujeres afganas Ay, no, 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 no Y nosotros estamos como En una civilización Un poco más adelantada En ese sentido Pero que todavía tenemos Retrocesos Lo podemos ver a diario Pero que esto es un proceso Que estamos viviendo De aprendizaje permanente Uno a veces mete la pata Porque aprende Por eso es lindo Lo que dijiste, Negra Esto de que La gente que tiene dudas Que se comunique Aparte, chicos No dejamos de aprender Nunca Nunca dejamos de aprender Y si no nos permitimos Decir cosas Aunque nos equivoquemos Nunca vamos a dejar De poder Nunca vamos a poder De verdad salir De nuestras cosas Esquematizadas Para entrar en otras Hay veces uno dice Cosas totalmente No incoherentes Pero sí inconvenientes Que no son Los correctos Pero bueno En ese no decir Lo correcto Uno va como Encontrando La forma de decirlo De encontrarse Porque aparte Es un debate Que las mujeres También nos damos Que las mujeres Vamos encontrando Y ni entramos A hablar de Los femicidios El maltrato El abuso De poder Porque bueno Porque es la mañana Porque recién empezamos Pero bueno Después lo vamos a Porque ahí es donde vamos También Así ahí es donde vamos Estos poderes Que empiezan Como una estupidez De hago pis En la avenida Libertador Sin que me molesta Después también te lleva Que con seis amigos Estés violando una mina En Palermo Y creas que es correcto Hoy apareció una mujer Con una puñalada Por ejemplo Hoy Y todos los días Y todos los días Y hoy Y mañana Y antes de ayer Y pasado mañana Y dentro de un año Y va a seguir pasando Pero hay como una estructura Que hay que modificar Para modificar estructuras Y hay que hablarlo Y hablarlo Y hablarlo Por más que sea un embole Y por más que sea Y replanteártelo Y pensarlo Y pensarte vos Cómo sos En ese contexto Qué haces vos En ese contexto Por suerte tenemos libertad Acá Porque él decía Lo de las afganas Y acá tenemos La libertad de expresarnos Y equivocarnos Como vos decís Y volver a decir Lo que tenés que decir Y no tenga miedo De equivocarse Todos estamos Decimos cosas Que no son las correctas Pero equivocándose Uno encuentra Pero si nunca decís Si todo te lo guardas Todo te lo guardas Porque tenés miedo De no decir lo correcto Y que te vayan A ver si me cancelan Bueno chicos Empiecen a Empecemos a hablar Empecemos a hablar Porque es de la única forma Que las cosas Toman un sentido Una forma Son las 9 y 44 de la mañana Hoy agarrate 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 Porque hoy El power Bueno si el power Acá siempre es femenino Hoy Olvídalo Olvídalo Bueno tengo algunas noticias Pero Lo que pasa es que no tengo nada De lo que me hubiese gustado tener Que tiene que ver con El tema de mujeres O sea que no tengo nada 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 Así que Lo buscaré Te buscaré Te buscaré Te encontraré Te encontraré Así que en un ratito Más o menos Dentro de un rato Voy a Voy a hacer un par de noticitas Ahora empezamos con buena música Esta es Aretha Franklin Respeto chicos Que decía mi mamá Respeto Pepe